En realidad es un top 5 medio trucho, porque tengo como unos cuantos más Muchos más Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal En el día de hoy vamos a hacer un top 5 de correctores En realidad es un top 5 medio trucho, porque tengo como unos cuantos más Muchos más Pero bueno, vamos a empezar y el primero que tengo para mostrarles es este de Tarte Que ya me vieron usar una eternidad, es el Shape Tape Me encanta este corrector La cobertura que tiene, creo que nunca probé un corrector de cobertura tan alta O quizás sí, probé uno, pero la textura que tiene este es completamente cremosa No reseca la línea, el contorno de ojos, no marca líneas de expresión El color yo les había comentado que sentía que me oxidaba un poquito Descubrí por qué era, ¿se acuerdan que yo les conté que estuve usando una crema con retinol en el invierno? Y eso hacía que mi piel esté como un poco más sensible Y durante el día se enrojecía bastante Creo que eso en combinación con este corrector no fue una buena combinación Porque hacía que toda la zona de la ojera me quede demasiado clara Y el resto como que se me ponga rojizo No estaba bueno, para nada Yo creí que era el corrector, pero no Ahora que dejé de usar la crema con retinol Y estoy usando muchísimo este corrector La verdad es que eso no me pasa más Así que claramente era por la crema Nada, se los súper recomiendo Es carísimo Es caro como... No sé En ese momento cuando lo compré me salió 650 pesos Se lo compré a la varija de Ruku Que es donde saben que por lo general compro el maquillaje Porque es donde más barato me cobran el envío Pero lo vi en un montón de lados ahora Y está bastante más caro Está casi casi cerca de los mil pesos Es carísimo Muy muy caro Pero si quieren invertir en un buen buen corrector Este es genial No los va a defraudar La verdad es que es perfecto Después no podía faltar en un top 5 de correctores Los 3 correctores de Natura De los cuales ya le hablé en un top 5 de favoritos de Natura Que si no lo vieron les voy a dejar un link por acá arriba O en la cajita de info para que puedan ir a verlo No les voy a hablar demasiado de ellos Porque ya me extendí bastante en ese video Pero me gustan muchísimo Son de las 3 líneas Natura 1, Natura Acuarela, Natura Face Que es de distintas gamas de precio Los 3 me gustan un montón Los 3 tienen buenas coberturas Este es mi favorito Porque no me reseca tanto la zona El de Natura 1 quizás me reseca un poquito más Y este me quedó el color muy claro Así que es el que más uso El de Natura Face Pero nada Si tienen posibilidad de probarlos No creo que se arrepientan Porque la verdad es que son 3 correctores muy buenos Y está bueno porque todos siempre tenemos alguna revendedora de Natura cerca Así que se los recomiendo Después otro corrector que me encanta Es este de L'Oreal que se llama True Match Me gusta muchísimo este corrector por dos razones Una porque la cobertura es bastante buena Si no, si bien no es demasiado alta O sea que si tienen mucha, mucha ojera No creo que le funcione Pero es bastante buena Y otra que me gusta es que esta gama en particular Tiene un montón de tonos para las que somos muy muy blancas Esto quizás es una contra para las que son más morenas Porque no vi demasiados colores oscuros Pero para las que somos bien blancas Y que nos cuesta muchísimo encontrar correctores y bases en general Que se adapten a nuestro tono de piel y a nuestro subtono Esta gama de correctores de L'Oreal me parece genial Porque tiene un montón de tonos claros Y varían también algunos subtonos Este es el tono Vainilla 2 Pero probé también el 4 Que se supone que es dos tonos más oscuros Y también me funcionaba Como les digo Si son de 3 un poco más oscura No les va a funcionar Pero si son blancas como yo Y les cuesta muchísimo encontrar colores Traten de buscar esta gama Porque es un corrector muy bueno Y que los tonos se adaptan a las que somos como Casper Otra cosa buena también es que no marca líneas de expresión Dura bastante a lo largo del día No oxida No genera ninguna cosa rara Y tampoco reseca mucho la zona Así que a mí me encanta este corrector Después tengo otros dos correctores La verdad estoy haciendo bastante trampa Porque tengo un montón de correctores de top 5 No es nada Pero bueno Estos son de Maybelline los dos Y son dos de mis favoritos La verdad que los correctores de Maybelline en general Me gustan un montón Tengo creo que prácticamente todos Si no todos Pero estos dos son mis favoritos Por un lado tienen este que también me vieron usar un montón Que es el Dream Lumi Touch En realidad este es más bien como una especie de iluminador Pero tiene buena cobertura Cosa que me sorprendió cuando lo compré Me encanta Chicas Yo no les puedo explicar la cantidad de veces que compré este corrector Más de 5 o 6 seguro Siempre cuando estoy apurada Y quiero ir como a un corrector Que sé que me funciona genial Uso este El color me viene bárbaro Es el 01 Es el más claro Me encanta Ilumina genial La zona de la ojera No reseca No marca líneas de expresión Tiene buena cobertura Nada Es un corrector espectacular Y por otro lado Tenemos el famosísimo Fit Me También de Maybelline Que la verdad es que a mí me gusta muchísimo Me gusta un poquito más este Pero este la verdad es que es genial La cobertura es más alta Que este Tiene una muy buena cobertura No marca líneas de expresión No reseca tampoco la zona Quizás por lo que me gusta un poquito más este Es que siento que el tono me va mejor A pesar de que son el mismo tono Son los dos el 01 Y que este ayuda como a iluminar Y te da como un aspecto de No sé Más despierta O más iluminada Pero me gusta mucho eso Este no es puramente el corrector Mismo tono que la piel Y ya Pero la verdad es que me gusta un montón Ambos son económicos Creo que están alrededor de 250 pesos Una cosa así Son de Maybelline Se consiguen la mayoría de las perfumerías Farmacias y demás Nada Me gustan ambos correctores un montón Si tienen posibilidad de probarlos Estoy segura que les va a encantar Después lo que sería el último De este top 5 Pero bueno Tengo un bonus track Después se los voy a mostrar Tengo este que es el Derma Color de Criolan Este es el que les decía Que tiene una cobertura Tan tan alta como el de TAP Creo que incluso Me atrevo a decir Que un poquito más De verdad Es un corrector espectacular Lo que tiene de malo Este corrector En sí Es que seca demasiado La zona de la ojera Hay que hidratar muy bien Yo de hecho En invierno no lo uso Lo uso en verano Cuando tengo la piel Como que necesito Al contrario Necesito como secar Todo un poco Este color Este corrector Me viene genial Otra cosa buena Es que tienen una gama De colores espectacular Van a encontrar Así sean Tés blanca Tés más morena Tono subtono rosado Amarillo Neutro Lo que sea Van a encontrar el tono Perfecto La única contra También quizás Que tiene Es que se consigue Solamente Engallo 400 Creo que es Les voy a dejar La dirección Bien abajo Para que puedan ir Es un solo local En donde venden Criolán Si no Bueno Se consigue afuera También O incluso Hay revendedoras Que traen Pero bueno Es un corrector Espectacular Si son de las que tienen Muchas muchas ojeras Que no hay nada Nada Que les cubra Les recomiendo esto Porque de verdad Es lo mejor Que probé Para las ojeras Y si tienen problema De que se les seca demasiado Traten de hidratarse bien Y si tienen de por si La zona de la ojera Muy muy seca La verdad es que No se los recomiendo Porque ahí si quizás Le marca las líneas De expresión No está bueno Reseca bastante Bastante este corrector Pero bueno También tienen base Esta línea En general Creo que se llama Camuflaje Algo así Ahora no la encuentro Pero Es Perfecto Para todo tipo De imperfecciones Para la gente Que quizás tiene Demasiadas No sé Marcas de granitos Imperfecciones Que cuesten Tapar con otro tipo De bases O de correctores Esta línea es genial Me acuerdo que lo pagué Algo de 450 pesos Pero lo tengo hace un montón Lo que tiene es eso Dura Yo no les puedo explicar Lo que usé Este corrector Y sin embargo Está prácticamente nuevo Lo usas Lo usas Lo usas Y parece que nunca se gasta Es re chiquito Se puede meter en la cartera Lo llevas a cualquier lado Mi tono es el D52 Creo que igual Este me queda Apenas un pelín Más oscuro Porque cuando lo fui a comprar Me acuerdo que era verano Y no me di cuenta Y estaba un poquito bronceada Cosa rara en mí Pero estaba un poquito bronceada Pero bueno Nada Si tienen posibilidad De probarlos De verdad Les va a encantar Recuerden Si tienen ojeras muy secas No vayan Quizás mejor al de Tarte Pero es genial Este corrector Después como bonus track Tengo esta ruedita De correctores De Morphe Que es precisamente Para eso Para hacer correcciones Por eso son de colores No voy a detener demasiado Ahora a explicar Para qué sirve Cada uno de los colores Si les interesa Que haga un video Sobre eso Específicamente Cuál es la función De cada uno De los colores Cómo podemos cubrir Algunas imperfecciones Que tengamos Dependiendo el color De la imperfección Y dependiendo el color Del corrector Déjenme en los comentarios Así lo hago La verdad es que no tiene Mucha ciencia Pero está bueno saberlo Y la verdad es que Esta ruedita Me encanta La estoy usando muchísimo Sobre todo Estos dos tonos de acá Me parecen geniales Para mí Para las imperfecciones Que tengo yo Pero nada Se los puse aparte Precisamente por eso Porque no es un corrector Que consigamos en farmacia De hecho lo compré A través de una revendedora Otra vez la valija de Roku Pero está bueno Porque si tienen Algún tipo de imperfección Que con el corrector común No les llega a cubrir La verdad es que Esta es una buena opción Son bastante cremosos Si tienen piel grasa No sé si les funcionaría Quizás muy bien Porque no tienden a secar Precisamente tienden Como a hidratar un poco más Pero me pasa Que no me marca Líneas de expresión Cuando corrijo La zona de la ojera No me reseca Al contrario Hidratan bastante No se corre A lo largo del día La verdad es que a mí Me encanta esta ruedita Por eso se lo puse Como un bonus track Porque como que No es para todos Pero bueno Me gusta muchísimo Si quieren que les haga un video Déjenme en los comentarios Y vamos a hablar más de ella Bueno Ese fue mi top 5 Medio trucho De correctores Cuéntenme ustedes Si probaron Algunos de estos correctores Si tienen otros Que yo no incluí Y que les gusta Y que estaría bueno Recomendarme Déjenmelo todo En la cajita De comentarios Y si les gustó El video Como siempre No se olviden De darle like De suscribirse En el botoncito Acá abajo Que dice suscribirse Saben que me ayudan Un montón No se olviden Tampoco de seguirme En mis redes sociales Se las voy a estar dejando Por acá abajo Porque comparto Un montón de cosas Día a día Así que está bueno Ir por ahí también Y por hoy me despido Espero que les haya gustado Que les haya servido Nos vemos la semana Que viene En otro video